Los Reyes de Laos Pro Vamos a bailar rico Se viene Vamos a bailar En el de la región Ya tú lo sabes Y hasta luego es porque me llego Se va a ser al carácter En la misma calle donde está Y ahora que quiero con todas Y ahora que me sigo en esa vela Lo que me movíamos todos juntos ¡Here we go! En el oriente Alumbre el amanecer Ábreme la puerta Verbenita De tu amante soy Verbenita De tu amante soy Que me des un beso Yo quisiera Que me des un beso Yo quisiera Y después morir Verbenita Y después morir En vida En vida hay que gozar de la mano Porque después de muerto Ya no vale nada ¡Oh, joven! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a parque De muerto Y a parque Ahí todos los días Solamente los caballeros Los que mandan En la casa y en la calle también Vamos a ver Esa mano arriba Los caballeros Todos Vamos a ver Esos los caballeros No vemos que mandan En la casa Ya veo cuántos Mandaritos Venga ¡Dice! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Venga, Diego! ¡Va, no! Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¡Bravo! ¡Oiga, don Moradito, Cristi! ¡Disculpa! ¡No, más! ¡Esto es suerte, Edelandro! 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 ¡Esto es suerte!